Música Que paso mi niño Que paso mi niño De pique Que paso mi niño, mi niña Nos encontramos en esta ocasión Ya leyeron el título Ya saben a que nos referimos Estamos Miguel Axe, el Triqui Y su servilleta Bueno raza, primero que nada, me gustaría agradecer a toda la gente Que puso un comentario de que fue un gran video Llego de comentario positivo Muchas gracias por el apoyo Fue un video, bro Pasadito de la enfermedad Yo llevo la expectativa de ese video Que yo dije, este güey está loco Y cuando se fue grabando el video Fue entendiendo tu idea Y la presión que yo sentí Estaba en el cuarto y dije, está loco este güey Que puso un video Muy carco, muy perro Esa es mi prueba No ayudaba hasta el de encima de nada ese video El de papel lo miraba muy tranquilón Si, hijo, ¿no explicaste? Le dije, ese ni yo, ¿qué? Ah, ya estaba ahí Vamos a ver El cuarto llamado Donde ya se ve hecho un ritual por el piñata Y luego me gustaría a mí Voy a poner la nota de voz ¿Ok? La nota de voz ¿Se acuerdan? La nota de voz que nos mandó el trabajador Buenas, buenas noches aquí Triqui Soy el papá de Cristian No, me están diciendo aquí que te dijera ahí ¿Qué rollo con lo del hotel? Ahí donde chambeaba No, no, pues ahí era un En la noche sí daba miedo Chambear Yo trabajé 12 años Estábamos ahí Hasta una persona que mataron ahí En el cuarto 18 Un niño que salía en el 25 Una persona vestida de novia en el lado de la alberca Yo esos, los cristales que se quebraban en la recesión a un lado Eso sí nos tocó muchas veces Y Todo eso ellos Todo lo En la noche se sentía un 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 así No, no, no Daba miedo A neta, yo traje en la noche y daba miedo ahí Pero Sí, sí Había muchas cositas Que extrañas ahí Que no No, no A mí no me pasaron Unas y otras que sí me pasaron Y mismo cliente Y mismo cliente Que te decía No, pues Se me pareció una muy señora No, muchacha Aquí Que sí Y no me contestaba nada A medianoche Y sí Estaba muy tenebroso ahí Daba miedo en la noche Daba miedo Trucha ahí Ese audio que van a escuchar Amigos Es de un Un papá De un amigo Que juega a fútbol conmigo El papá Trabajaba ahí En ese motel Y Pues de bienes Porque era un motel grande Y un motel que tiene alberca Pero que una mujer de blanco En alberca Conquillo Ahí está la base el señor ¿Y dónde dormimos nosotros? En el hotel Yo Yo Ah, no Es que ¿De qué tuve un video mi abrio? Sí Fue a dormir a la habitación En la base Solo Solo al motel Solo ¿Por qué está eso aquí? ¿Y cómo te va con Héctor? Ah, la quemada todavía prevalece Enséñale, enséñale Enséñale, enséñale Esta fue la quemada, amigos ¿Qué? Por pelear con el niño En mi video lo pueden ver No dice Miguel Pero yo no he visto ni en los videos ¿Y tú subiste dos, no? Yo subí dos Porque duraban muchas horas Entonces Yo no he visto los videos Entonces a lo mejor Me pueden causar un poquito más de De emoción O shock Porque no los he visto nunca Por favor ¿Y tú subiste? Yo Yo sí los vi Pero no No me puse a fijarme Si se veía algo Porque vamos a hacer ahorita, ¿no? Que los comentarios Te ponen ahí Que se ve tal cosa En tal minuto Y tal segundo ¿Te acuerdas Del vlog que grabamos Y tú, niño Desde la tumba? Nunca te he olvidado Que al final de este video Ah, cierto Una segunda pedida Clarita sombra, güey ¿Tú no la ves? No Se ve clarita, güey Clarita, clarita sombra, güey Eh, niño Me está encantando, güey Váyanse al canal Del niño de show Porque se va a grabar La segunda parte El canal del niño de show Porque se va a grabar La segunda parte Ah, sí, cierto Pues aquí al parecer También hay sombra Vamos a hacer esto Vamos a leer los comentarios Primero Y al final Vamos a mostrar La fotografía De Miguel Ax La que tomó En su reto No empiece Porque es una broma ¿No? 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 ¿Por qué? Lo que nos truje Checha Que es ver los comentarios Vamos con el primer comentario Que dice Más o menos Así Dice el primer comentario Pero en el minuto En el minuto 1029 En la pared gris Se ve como una entidad Muy alta Con piernas delgadas Y estirando la mano Hacia abajo Ok, 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 ok En el 1029 Vamos a ir al 1029 Ay, güey Ay, güey Échano Ay, cabrón Pero eso casi casi es como Ver las nubes De imaginación Sí Lo que pasa es que Ponla para ver si se alcanza Ponla, ponla Ay, güey Échano Ay, cabrón Es que Yo creo que Con un minuto que hay en la pared Se puede ver la silueta Pero realmente no es una sombra Pues Se forma Tampoco hay que manejarlo Sí, sí, sí O sea Se ve como una cara No, pues te puedes imaginar Muchas cosas Se ve un búho Yo, yo En esta pared ¿Y esta es la mano? No, es esta pared En esta pared Ahí, los dos ojos Acá, güey Un ojo ahí Otro va a caer la nariz Se ve como un búho En un ojo Ahí Al otro lado Pues y también se ve Un dragón aquí, güey Una calabaza gigante Sí, sí Pero no creo Se ve como una cara De un ogro O sea, las mil cosas Este comentario Yo no No, yo sí también Sí, yo también Dice un buen video He escuchado en otros videos Exploraciones Que en ese cuarto oscuro Quemaron a una persona Que me dejaste Y mis bendiciones, chicos ¿Cómo te caería? ¿Una quemadita? Yo no creo, güey No, no Que hayan llamado a alguien ahí No, no, no O sea, esa Nosotros tenemos la información De la persona Que le quitaron la vida ahí, ¿no? Sí, la vida Y eso Todo Pero También Que lo tengo un forcado, ¿no? ¿Qué? Lo oficiado Tenemos la información Y aparte de esa quemada Se ve nueva, ¿no? Se ve nueva O sea, este comentario Yo tampoco A mí no me convence de todo Aunque estaría bélica Esa idea ¿Tú? O sea No Si me hace No estuviera así al aire libre Se hubiera quemado así No estuviera tan, tan Se hubiera salido Se hubiera salido Fácil, fácil Sí Hubiera sido noticia Minuto 9.44 Se escucha el susurro De una mujer 9.44 A ver, 9.44 La respiración De este güey Pero tu misma respiración Que tú llevas en el teléfono Grabando El Es mi respiración Pero supuestamente Antes del dedo Antes del dedo Aquí Aquí Yo le quiero romper Como el corazón De la persona Que lo comentó Pero yo La rola esa Que suena Esa tiene Un fundamento Por ahí Entonces En esta serie Tengo que decir Es la edición Es la edición Sí, es que muchas veces Los audios Que uno baja Para meterle Tensión al video Traen Cierto tipo De sonidos De sonidos Vamos entonces Con el siguiente Porque la verdad Es que esa fue la situación En esa ocasión Vamos con el siguiente El tercero 34 Esa es la respiración Va a ser lo mismo Siento yo Güey Que se concentra el calor En el lugar Ay bueno mami Espérate No 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 Pero espérate No güey Eso es eso Eso no puedo Güey Espérate güey Sí no no Espérate güey Él no está respirando Se escuchó como que Por teléfono Se le mete el audio La verdad No mames No mames Ese yo lo puse Y no tiene canción Esa A ver güey No sé si se alcanzó A aparecer en cámara Pero ya estoy Sudando Es de lo mismo Que se concentra El calor En el lugar A la Güey Se escucha Plaguito güey Dale otra vez güey Dale otra vez Ya estoy sudando Es de lo mismo Que se concentra El calor En el lugar Por esto De las energías Creo que ya Me voy por Con los plebios ¿Te gustó? Ay Que la vi Que fue Yo no me puse Yo grabé solo Ahí güey Ahí Mira Era solo güey Ahí estaba solo Repite la última vez Un paro güey No No Continuamos No Mame Yo lo di en tu casa Ay Cabrón Cállese Lo sigue usted Cabrón Pero porque movía güey No le gusta Que lo movía Si es la muerte Barrio No sabe decir Que lo movía No está arrojado Se asusta Que la gente ponga Él cree que estamos Discutiendo Que la gente ponga Que la gente ponga En los comentarios Que significa Cuando un perro Maúlla No cuando ladra Cuando maúlla No es que Córrate perro Sí ¿Sabes tú por qué? Sí Yo sí Yo también Yo no sé No Porque vean al diablo No No Yo he escuchado Que es porque La guardia está cerca Sí Yo me digo Porque vean al diablo ¿Y cómo la corren? Como que se espantan pues Y puedo decir Cruk, crruk Aquí está un perro El niño Cruk, crruk Se ve el diablo Y me vean Sus Ey Este video No Tranquilo 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 2150 2150 2150 Luz 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 ¡Ah! No Pero es un animalito Es un animalito Un animalito Una pelusita Mira Bloody Mary Estás ¡Ah! 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 Yo creo que no hay esto de la luz Literal Pero yo pensé que se ponía Ese te haya asustado No puede No puede El mundo no lo ve Ah, pero tiene el espejo Pues sí No, pues en el espejo No lo vi Quiero abrazar parte Tú cuando te espantas Aquí Yo no sé el video Bloody Mary ¿Estás aquí? Bloody Mary ¡Estás ¡Ah! 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 ¿Pero por qué crees Ustedes están en toces? Mira, güey Según ustedes Nadie hizo ese ruido ¿Cómo? ¿Ese ruido ¿Quién lo hizo? ¿Cuál? ¿Cuál, güey? ¿No escuchas el video? ¿Qué? ¿Qué? Yo pensé que el ruido No Yo pensé No Yo pensé que ese ruido Tú lo estabas Yo lo hiciste con el espejo A ver ¿Qué pasa si te la pierdo lo que hace aquí? ¿A ver? ¿Qué pasa si te la pierdo lo que hace aquí? A ver Bloody Mary ¡Estás allá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Claro! Yo pensé que tú lo hacías Yo no he visto ese video Yo no he visto el video Yo no he visto el video Yo no he visto el video Ni en la casa No era aquí, güey ¿Te acuerdas que yo llegué Diciéndole que Se pasaron, se lanza Sí, sí, sí Pero yo lo sabía ¿Por qué? Pues se van a... Yo pensé que... Se fue mi cabeza Yo hasta ahorita Me hicieron un rey de ustedes Nosotros nos quedamos acá siempre, güey Ahí están los clips, güey Ahí están los clips Nosotros siempre nos quedamos esperando A lo que se iba, güey Sale ¿Seguro, güey? Eh, güey ¿Qué esa risa, güey? Me río, güey No de nervios Y no me desespera Que no me tiran por ahora ¿Qué necesidad tengo, güey? Si te tienes me pido Yo estaba dormido Yo estaba dormido Yo me tuve ¿Qué? Yo... Mira, güey Pasaron de lanza Se pasaron de lanza Para que... Perdón, perdón, me interrumpa Para que íbamos a nosotros Hacer un rudo contigo Voy a seguirte Se supone que la idea era Que fueras solo El rato era que fueras solo Y se hicieron la verga solo, güey Ya ves que... Que se iban como a alcanzarlos A encontrarlos Sí, mo... Yo me quedaba solo En esos momentos dormidos, güey Sí, sí Esta es la otra ¿Ah? ¿Quién fue? No es mi idea No, pregúntale ahí a la gente Le metí lo que estaba acercando Y le metí el... El rollo de... El... 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 Eso le metí yo Y luego el cambio de cámara Eso le metí yo No piensas que... Que tú le has parado el vuelto No, no es posible No, güey No, no puedo la mano ¿Te hace ríe? Eh, eh, por ahí va, era Ahí va Lo di, Betty ¡Ah! ¡Ah! Eso no yo no lo hice Yo pensé que estaría asustado Con la lucecita esa, güey No, güey Ese no lo nické Voy a andar viendo yo, güey Por el esperado ¿Cómo puede ser también, güey? No, güey Yo no lo hice, güey Se escucha la voz de alguien Que le dice Tranquilo 22, 34 Yo más bien escucho Estoy contigo Además que en el juego de golpe Un golpe en sí y dos no Vengo en turno, dice tranquilo Esta es mi amada, esta es mi amada Niño No lo veo, güey No, al 39 no, güey A ver, güey, corre el cámara renta, güey No hago eso Ah, ya me acordé Tranquilo Tranquilo Ahí está, güey, tranquilo Hay un poquito más de velocidad Tranquilo O sea, igual puede ser Porque vamos a No voy a decir que no Tranquilo Una, dos Niño A la bestia, güey ¿Hay personas que entendieron Estoy contigo? Yo escucho tranquilo Tranquilo Y como tú Vieras bien espantado al cuarto Tranquilo A la virja Yo no sé qué pedo aquí Si le podemos atribuir a mis cosas Pero definitivamente está creepy En mi opinión Pero, pero Si, también Pero, ¿por qué la gente Por ejemplo aquí Nuestro amigo Galindo Ortiz David David, David Porque, o sea ¿Por qué tanto se clavan en el video Que ellos logran entender eso? Yo lo dite, güey Yo lo dite y no nunca Pues salve No me imagino las cosas Que se dieran en mi video, güey Sale No, neta, güey, no Salud, güey Mira, yo te voy a decir algo Tranquilo No, güey Es la una y media de la mañana, ya Ya me han puesto cosas De que una sombratilla Otra sombra allá Y así Hay que verlo, hay que verlo, hay que verlo Hay que verlo, hay que verlo Sígule, sígule Niño, pon atención Y se escucha una grisa Cuando dice Cualquier entidad En el minuto 13-10 A la vez Ya, güey ¿Quién se escucha? Me voy a morir de miedo, güey Cualquier entidad Y cualquier espíritu Que se manifieste esta noche ¿Qué es la cámara, güey? ¿Por qué se mueve la cámara, güey? Es cierto, güey Está todo el piñata, güey No Dale para atrás En el otro estado Viene otra cosa, güey No, no Se mueve algo la cámara, güey Al menos que se haya murido solo el trinco Y no sé qué interactúa en el camino Cualquier entidad Y cualquier espíritu Que se manifieste esta noche ¡Bien! Eh, güey, ¿por qué se mueve? No sé si serían su presencia en cámara Pero ya estoy... Eh, güey, ni se dio cuenta, güey Ni se dio cuenta, güey ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cómo? ¿De qué manera repercutiría? Entrastaba ni una serie de piezas de pollo con salsa elegir O sea, ¿cómo te caerían unos bongles? A ver, güey, a ver No me quiero imaginar Si nos ponemos tontitos Igual el trinco quedó mal Sí, o sea A lo mejor el trinco quedó mal Ahí había un marco, gente Me gustó la ventana Me gustó lo comedor Se movió No, la residencia que se movió Cuando dijo una entidad Y todo eso Puede llegar a pasar ¿Qué? ¿Quiero trinpearme? Me voy por la visita, ¿es moche? ¿Qué? 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 Este filipito es el marido Este es tan mochi ¡Ah! ¡Venga la verga! Eh, güey, esto no hace Mira, con lo... Hace Y pum, se mueve ¡Ah! ¡Sale! Eh, güey, la risa no la escuché Pero eso sí está pasadito ¿No? ¿No es esa, güey? ¿Para que me permita saber esto, niño? Mira, en el minuto 544 Se ve Una persona del lado izquierdo Ya está en el minuto 544 A ver... ¿Cómo queda de otra? Vamos a... Vamos a darle entonces ¡Ah! ¡Ah! Ya empezamos mal Se nos fue la luz ¡Ah! 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 ¡No, no! Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Cuántos más, eh, niño! ¡Qué mal! Ay, güey, por Dios ¡Besto, beso, beso, beso! ¡Besto, beso, beso! ¡Besto, beso, 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 beso! ¡Besto, beso, beso, beso! ¡Besto, beso, beso, beso! ¡Vete, ven esto, gente! ¡Pobre cámara lee! ¡Beta! ¡No, no, no! Pues a veces no leiałem ¡No, Крас 근데, hombre! ¡No puedes ver el cámara, wey! ¡No me Friend, wey! ¡No Pornete! Dijo, no ¡No tanto, no! ¡P Champions,待って, espera! ¡No me friendly! ¡B Kraft, adaения! ¡Encerca observe! No es el palapots ¿Qué ves? No es el palapots Vamos a ver otra vez, güey Este es el atondo del palapots, ¿no? Ajá Tú me cambias de lado, güey No te paras, güey No, no, es el palapots Sí, sí, es el palapots Cambié de todo y moví la lámpara, güey Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, quieto No, mané Ey, sí, es el palapots Pero en cámara normal no sé ni qué es él, güey No, no quiero Minuto 10.32, al fondo se ve una sinueta negra pasar rápidamente No hay ningún efecto de luz Es una sombra negra que pasa súper rápido Venle like este comentario para que el niño vea la evidencia Yo veo todos los comentarios, así que No necesitan hacer eso, pero me ayuda No necesitan hacer eso, así que No en el fondo ¿Reina? ¡Ah! Ya la vi, ya la vi, ya la vi ¿Dónde? ¿De aquí ni de la derecha? De la derecha más ¡Ah! ¡No mames! ¡Vete a la merca! ¡No mames, güey! ¿Te gustó? ¡No! ¡No mames! ¡Ah! 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 ¡No mames! ¡No mames, güey! ¡Eran las que nos habían dicho, güey! Pero nosotros la vamos a ir, güey Es que nos metió la cámara abierta ahorita, güey Mira, mira, ahí se va a ver, güey Cuánsele, pulse cuando salga ¡Ah! 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 ¡Chau! ¡Vete a no mames! ¿Qué fue eso, güey? ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! yo quiero verla, pon en cámara lenta pero pausa pausa no te muevas ahí esta en la esquina ahí esta aquí donde esta encima del tomatito justamente que es eso yo pienso que puede ser mi sombra de cierto modo es mi pinche escéptico como se llama? escéptico te vas a ver el video sin haber estado ahí sabes porque no creo que sea tu sombra porque sube y baja o sea, ahí como que se asoma y cae tu sombra se fuera visto o sea una sombra se ve o con un bulto de agua la sombra es tuya o sea una sombra se ve es que tu tu movimiento lo traes así tu movimiento es así y esta madre es así o sea tu giras hacia un lado tu giras hacia un lado uno no traes la lámpara uno no traes la cámara tu haces así wey tú estás grabando así y la sombra sale y se baja wey sale y se cae ponle un pinche de otra vez aunque verde o haces esto pues y la sombra sale y se asoma como aquí estoy mira para tu cámara mira para tu cámara y va hacia arriba y se mete el pantalmín ese y se mete el pantalmín ese el pantalmín ese y ahí va para abajo mira se va para arriba y va para abajo la sombra wey o sea si tu cámara va así porque se cae un punto bajo aquí estoy no, no, pantalmá no es pantalmá no es pantalmá no es, no yo no estaba ahí y ahí no había pantalmá como un tipo de ruido 736 un ruido esta rendido compa quien quiere pesar si me da la esta rendido compa quien quiere pesar si me da la sale es el aire no? si, es el aire cualquier roce con el micrófono cualquier roce con el micrófono o era miguel roncando y con el cigarrillo estaba de fondo estoy dormido sin palabras sale desestimado se dieron cuenta que como en el minuto 735 cuando sale Tim Correa no se escucha como una risa demoní mala bestia no me puedo preguntar el enamordo de los niños no me puse ay, se me importa la línea eso, éste es tu yo no yo la escuché a la garbilla entonces escucha escucha a ver, dale bueno, es la garbilla sabes que veo wey que no es necesariamente la risa al fondo de la ventana se descubra una luz blanca como amarilla así como una fogata y ahí no había fogato a ver a ver si la ve la viste? es como verde amarillo amarillo que buenísimo ahí es que no se puede guardar por un par no se puede guardar por un par ahí va ahí va ahí está y ahí no había fogata ni había ni un 5 ahí no había fogata ahí está el árbol y ahí no había fogata la fogata está metida así no, está retreadísimo en la fogata nada que leer porque esas pinche cosas y ni modo que sea un un insecto wey porque está del otro lado lo que nos decían ahorita cuando estaba el piñata que se movió la cámara nos dicen una cosa y vemos otra exactamente cuando Tricky va a hacer los caritos y dice que no quiere decir el nombre de nadie se escucha como un pequeño tono a partir del minuto 6.50 más o menos 6.50 ay no quiero decir el nombre de nadie 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 es un mínimo no? es un mínimo no? ese nombre de nadie ay ahí está así rayual como le ves con la achito trae griwa a mi co- que lo traiga del nombat archito grinda ey ے que sea agagó contigo Todo bien Estaba ganando el partido Un carácter para arriba Ahí sale, ahí está pendiente un tecito Tercera parte, tercera parte Primero mejorada Yo supongo que se refieren A que lo volvamos a grabar Con otros integrantes Diez integrantes Pero no, la tercera parte Sería la versión 2.0, ¿no? Esa es la segunda parte Esto es el model 2.0 Pongan en los comentarios De este video ¿Quién les gustaría Que estuvieran en la segunda aparición? ¿Tú sabes qué? Hay una cosa muy separada De lo que quiera la gente De lo que quieras tú Y de lo que se pueda Ah, claro Pero sí, lo que vamos a hacer Que la gente Un correo Más o menos Para saber Que es lo que quisieran tener Y que está en nuestra posibilidad De invitar a quien Si ponen ahí No, pues Imagínate Ahí te le copió dorado No, no, no Te imaginas la Gilbertona Con un rato allá, güey Hombre, güey Qué perro a la vez La doña, güey Qué perro a la vez Y que se te aparezca Ay, Dios, fantasma El suche Saludos para la Gilbertona Igual Luego me perdona Luego te llamo Una charronona de sushi Ni me di cuenta Cuando hicieron todo eso, güey ¿Cómo que no te diste cuenta De todo el merenguetengue, güey? Es que, mira Yo después del video del piñata, güey Ya, no me acuerdo Tengo recuerdos más vagos, güey Desde que fuimos al árbol ¿Te acuerdas de la cámara, güey? Sí, sí me acuerdo Sí me acuerdo Que te quemaste Cuando me quemé Yo miraba como Y lo miraba ahí, güey Lo miraba ahí, o lo miraba así Pero yo no me enfoqué mucho Por él acercarme con él, güey Porque a mí la cámara Me estaba cargando pifas, güey Me dio un chingo la cámara, güey Yo no me acuerdo Le me estaba preguntando cosas ¿Qué? ¿Tú no te vas a acordar, güey? No, no me acuerdo, güey Dice, si pone mucha tensión ¡Ah! Aquí es que se lo pone Si pone mucha tensión 1842 en la puerta No hay nada Pero cuando entra Miguel Axe Se sienta y se va a tomar la foto Para la entrada del baño Parece una sombra negra grande Y muy opaca 1850 Vamos a ponerlo del 1840 Como que está vigilando Miguel Axe Otra ¿Soy yo o el comportamiento Miguel Axe? Era muy extraño Definitivamente el comportamiento Miguel Axe Era muy extraño Sal 1842 Ahí empieza el círculo Puedes leer ¿Dónde estoy? Tú estás dándole la vuelta Ahí estás tú ¿Qué? ¿Lo viste? No Atrás de ti Atrás de ti No, en cuanto vas a entrar ¡Ahí! ¿Dónde? Pasa como para el baño A ver, a ver No, ahí la sombra ve el mismo Sí Y dice cuando te estás tomando la selfie ¿Qué? No, en cuarenta y tantos ¿Dónde se va a tomar la foto? Para la entrada del baño Hasta dos baños ¡Ahí! 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 ¡Sí, wey! ¡Sí, wey! Yo no veo nada Yo no veo nada Yo no sé la vi, wey Yo no sé la vi, wey Yo no sé la vi, wey Lo veo Yo no canso ver nada Ahí, cuando va a levantar el brazo En la esquina de abajo Aquí, aquí, aquí Ahí 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 ¡Ahí! 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 ¿No la viste, wey? pero es muy mínimo pero como hay sombra en la lámpara está fija y la sombra está ahí como un animal está muy pequeña y como está la sombra A ver, ponla, güey Ahí está, ahí está Se sigue viendo Otra, otra Yo en mi video, güey, que subí ahora Justo en ese plazo, güey Me quedo viendo hacia allá, güey Y empiezo a temblar, güey Estoy así en el video, estoy así Eso hago, güey Me quedo parado Hay cuenta que estoy ahí A un lado de la cama Me quedo parado yendo hacia allá Así que ahí, güey Cuando estaba cruzando ese estrés, güey Es cuando yo sentía como que Me quedé en el alianca, güey Y estaba temblando, güey Quería caminar y no podía Y me tuvo que salir por la ventana Lo que pasa es que te da culo A mí también me sumió con diario Por allá, porque Va saliendo y Y como está en baño, tú crees que Hay que trabajar por baño Y por dentro Exacto Vamos a hacer algo así Ya la ves Ahí, güey Yo no voy a dejar Ahí va, ahí va Lleva, última Ahí está, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Hasta acá llega un saludo de rojas muchas gracias por haber y tenemos dos fotos dos de los ángulos que tomó miguel lax uno lo tomó primero vamos a ver estas fotos y vamos a meterlas a photoshop a ver qué pedo a ver qué podemos encontrar vamos a explorarlas a ver qué pasa bueno raza aquí tenemos ya las imágenes en photoshop vamos a levantar los niveles de esta forma yo no voy a hablar y ahora estamos pero ahora es la verdad vamos a ver qué tiene esta imagen escondida pero si te viste nada vamos a ver un poquito más qué es eso qué es eso se está metiendo al baño el color de la pared esto qué ah pinche perro güey bueno gente hasta aquí dejamos este vídeo ya estuvo bueno dejen sus comentarios dejen sus impresiones yo soy el niño chobo ¿tú quién eres? ¿tú quién eres? ¡El Willy y Ricky! ¡Muchas gracias por los comentarios! ¡Chau, Chau, Chau! ¡Geos, Chau! Gracias.